Juan Gabriel y Don Ramón cantaron a Duo, en épica escena del cine mexicano. Antes de seguir, si quieres ver el video completo, te lo dejaré en la información. Dicho esto, continuemos. El video es viral, por el contexto del momento. Juan Gabriel y Don Ramón cantando a Duo, aunque muchos no lo crean fue un suceso que ocurrió y ahora está rompiendo el internet por lo épico de la escena que ganó un lugar privilegiado en la historia del cine mexicano. Tras el deceso del Divo de Juárez, han resurgido decenas de fotografías y videos de él y sus shows. Ahora es el turno de la película en esta primera, donde Ramón Valdés aparece cantando junto al artista Juan Gabriel. El tema que unió a las leyendas mexicanas fue Nada ni Nadie, en un rodaje que saca a la luz los años mozos de ambos artistas. La grabación colgada en YouTube está por llegar al millón de reproducciones y va por más. Además, contiene emotivos comentarios por parte de los fans. Eso sí es un dúo, Juan Gabriel y Ramón Valdés. Lo mejor del siglo XX, allá en el cielo se volverá a repetir esta escena, qué gran combinación. Descansen en paz. Algunos fans de ambos artistas dicen que la juventud y belleza se van con el tiempo, pero así como con Don Ramón, que se sigue recordando años de dejarnos, pasará igual con Juan Gabriel, que la belleza se va igual que la juventud, pero el talento siempre será recordado y admirado por muchos. Te repito, si quieres ver el video, te lo dejaré en la información. Si gustas dejar una opinión, los comentarios están abiertos. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!